Me sentí ultra mal, no sabía que íbamos a hacer Hola monstruos verdes, creación de Gisys, bienvenidos a ustedes a su canal, mi nombre es Brenda Y hoy les traigo el segundo video Que emoción, que emoción, que emoción Y para los que no estén atentos a lo que está pasando en el canal, pues les voy a dejar aquí arribita el video que pasó hace unos días También les quiero decir que en la parte de aquí abajito hay un botoncito para que se suscriban a nuestro canal Y también hay una campanita al lado para que le puches y te avises a las veces que nosotros subimos video al canal Así que vamos a comenzar con este video Santa madre, ahorita vemos que pedo Nos quedamos en que estábamos en Tulum Ya en Tulum nos habían mencionado mucho las ruinas Y las ruinas y las ruinas y las ruinas Que vayan a ver las ruinas que están en la orilla del mar Y está impresionante y la 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 Pues nos fuimos muy temprano para las ruinas de Tulum Agarramos una combi Pregúntenos ahí, oigan disculpen para las ruinas de Tulum Te van a decir este, que es el que va hacia Playa del Carmen Entonces ahí mismo en el centro de Tulum lo agarras y te van a dejar en la entrada de las ruinas Que es un poquito retiradito Pero bajas y va a haber un montón de gente queriéndote ofrecer paquetes de todo De lanchas de esto del otro Yo te recomiendo que te esperes tantito y vayas directo a taquilla a comprar el boleto Pero les digo ya poco a poco les voy a estar hablando un poco más de la zona arqueológica Para que ustedes vean cómo irse, qué hacer y qué no hacer Salimos del baño porque pues obviamente mi mamá tenía que pasar al baño Yo también tenía que pasar al baño El lugar Donde tienes que esperar el transporte para que te lleve la taquilla La verdad no está muy lejos Pero pues si te aventas tu descanso y te sientes nice Lili, háblale Señora Dos mil años más tarde Veinte minutos después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Saluda Sí Jeje Estamos en el camioncito ¿Cómo se llama tren? ¿Cómo se llama tren? Vamos para las pirámides Es como un safari Hay días que te cobran 25 pesos o 15 pesos Hay días que te cobran 50 o 70 pesos Depende del día y del impuesto federal Es un impuesto federal Que lo que nos dijeron es para Seguir manteniendo el lugar El lugar El mantenimiento al camion que te lleva Si les guste caminar pues está bien También hay bicicletas Pero ya después les explicamos bien O se pueden ir caminando como dice Manuel Vean Se puede voltear grabando Ayúdale a bajar a mi mamá Al baño fuimos a la taquilla Toda la gente súper pendiente De que no le cobraran a mi mamá La entrada Porque los de Inapá no Entran gratis No pagan nada Entonces pues mi mamá Como es 60 y más Perdón mamá Pues ya este Ya es adulta mayor Pues ya no Ya no le cobraban en ningún lado Porque hasta en el cenote Donde fuimos en el video anterior Si no hubiera sido 10 de mayo Toda la gente a mi mamá no le cobra Bajamos del camioncí Que es del trencito Y ya vamos para la taquilla Que está de este lado Ya mi mamá ya se nos juntó Ahorita vamos a ir a las ruinas Vamos a ver qué tal está Pasamos a la taquilla Yo iba a grabar Y iba a ver el hogar Y antes de llegar al lugar De las ruinas Se me cae el cenote Esa es la entrada Que está en manera Vamos a caminarle Porque todavía nos faltan escaleras Yo pensé que estabas grabando Todo hacia aquí No Y eso que su teléfono me costó Un ojo de la Car ¿A qué costó? Todo lo perdí Me sentí ultra mal No sabía qué íbamos a hacer Porque no teníamos dinero Para comprar otro celular Podíamos mandarlo a arreglar Pero no sabía cuánto iba a salir Porque es el curvo Se destruyó toda la pantalla Toda Déjense la enseñó Espérenme Esta es mi pantalla Y vean Cómo quedó Murió mi celular Yo estaba deshecha Ya no quería grabar Ya no quería hacer nada Estaba en una situación Que dije No Dios no me quiere Dios esto Dios lo otro Y me puse así de Ya tranquila A ver qué hacemos Y mi mamá Súper preocupada Porque ya menos iba a ir Y yo sin comunicación Por acá Que qué iba a hacer Que no sé qué Y pues yo le dije Pues qué hacemos No, no, no Pues te compro O sea No les voy a denegar Que el principio Manuel sí se enojó O sea Sí se molestó Horrible Pero Como me he hecho El Fue una tontería mía Porque como me he hecho Lo que es el El bloqueador Todo se resbala Con el chingado bloqueador Entonces pues A la hora de sacar Mi celular para grabar Para hacer las tomas Se me resbaló Y se cayó O sea Fue sin querer No fue porque yo quisiera Y pues yo estaba Pues muy triste Porque es mi herramienta De trabajo para ustedes Y pues no O sea Así nos estuvimos Porque pues no había dinero Y pues ya Lo poquito que Fue con el celular De Manuel Hay unas cosas Que se ven un poquito Pixeleadas Porque pues ahora Lo que tengo Pues no es De alta gama Y la verdad es que Si estoy triste Todavía Me tuve que comprar Un foco Súper 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 alumbrado Para yo poderles grabar Porque pues este celular Pues no es como que el mejor Pero pues me sacó De 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 lo que Para lo que lo quería ¿No? Para comunicarme con la gente Con mi familia Con todo Y pues Me quedé sin celular Y pues Entramos Guau Guau De perro Bueno Al principio Desde que llegas Puras iguanas En todos lados Se me estaba fascinado Con las iguanas Amaba las iguanas Allí andaba detrás De las iguanas Y este Pues iguanas Es el templo De las iguanas Guau Está Atascado de iguanas Entras En un túnelcito Y sale Fum Y sales Todo Ves todas las ruinas Ves el mar de fondo Y dices Que impresión Ese día tenía sargazo Pero yo digo que sin sargazo Se ha de ver Espectacular Ves el mar de fondo Ves el mar de fondo Ves el mar de fondo Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!